Radomiro Tomic realizó su primer conversatorio con gerentes de sus empresas colaboradoras, siendo el objetivo principal dar a conocer la estrategia de la división para el año 2023, concentrándose especialmente en la correcta implementación de la estrategia de seguridad corporativa, fomentando la erradicación de accidentes graves y fatales. Durante la actividad se abarcó la necesidad de poner especial foco en la correcta implementación de los controles preventivos y mitigadores, con la finalidad de reducir y garantizar un ambiente laboral seguro para cada trabajador y trabajadora. Entendemos que el liderazgo de ellos es una pieza fundamental, primero, para el plan que no hemos trazado este año, pero segundo también que sepan en el escenario en que está la división, que estamos enfrentando unos procesos de cambio por la naturaleza del yacimiento, en que ya cada día tenemos menos óxido y que enfrentamos también, la mayoría una opción de crecimiento, pero que pasa por hoy día de lograr objetivos de corto plazo. Para poder implementar necesitamos que todos estén involucrados, por lo tanto necesitamos involucrar a estas primeras personas líderes de las empresas para que esto tenga los resultados positivos que queremos a corto plazo. Desde mi punto de vista es clave, es fundamental. Primero, demuestra cercanía, demuestra obviamente un compromiso con el objetivo final que es de todos, de cero accidentes. Y segundo también, dar una instancia de compartir y generar sinergia y obviamente poder en el fondo generar benchmarking con las buenas prácticas que pueden tener otras empresas. Hace un tiempo que venimos trabajando con la división en poder mitigar y eliminar definitivamente los accidentes fatales o graves. También le damos alta fuerza a no tener accidentes o riesgos de alto potencial. Y eso, tenemos un trabajo bien de día a día con el modelo que nos sustenta, asociado justamente al control de los riesgos críticos. Este primer conversatorio contó con la participación de Adolfo Almarza, un rider profesional oriundo de Melitilla, que compite en carreras de montaña y que entregó un potente mensaje de seguridad e inclusión, ya que utiliza dos prótesis en sus piernas por una doble amputación tras un grave accidente cuando tenía tan solo 12 años de edad.